¡Gargar la sexta competencia! Premio Bobby Q. Sala a enseñar el camino por fuera. El número 6 está bonita. A tomar dos cuerpos de ventaja. La sigue por dentro el 4. Flanqueador a dos cuerpos y medio abierto el 8. Infantadora por dentro lo ven haciendo el 5. Leoparda Queen en los últimos 300 metros. Por fuera el 6 está bonita. El pescueso de ventaja. La encima por dentro el número 4. Flanqueador a tres cuerpos y cuarto. Por fuera con el 5. Leoparda Queen en los últimos 170 para el disco. Por fuera el 6 está bonita. Por dentro el 4 flanqueador. Por dentro el 4 flanqueador. Abierta con el 6 está bonita. Descuenta los últimos 20 metros de carrera. Cabeza a cabeza por dentro el 4. Flanqueador gana la sexta. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!